En ISPE contamos con los sistemas de acceso necesarios para integrar una solución completa y robusta para satisfacer cualquier tipo de exigencia. Nuestros sistemas de control de acceso vehicular y barras para estacionamiento de alta tecnología permiten aprovechar los espacios para estacionamiento mejorando el flujo de ingreso de manera automática. Nuestras barreras o plumas de acceso disminuyen la cantidad de tráfico. Tenemos para ti soluciones de llave en mano que contemplan desde cuestiones técnicas como la obra civil y eléctrica, los servicios de instalación y configuración del equipo, hasta la ingeniería humana de la entrega y capacitación del personal que estará a cargo del control del sistema. El control de acceso evoluciona constantemente. Mantener una estructura de control de acceso actualizada con los cambios en el cumplimiento, la funcionalidad y la seguridad puede ser una ardua tarea. Las funciones principales pueden obtener el beneficio de la seguridad y conveniencia del más alto nivel en control de acceso. Soporte dinámico de tecnologías con numerosas credenciales. Soporta un amplio rango de factores de forma entre los que se incluyen tarjetas, transmisores, pulseras y dispositivos móviles. Un desarrollo continuo para ofrecer nuevas características y funcionalidad. Parte de nuestros servicios son venta y distribución de equipo para estacionamiento marca ASBE, asesoría para la implementación de estacionamientos de cobro, mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de estacionamientos, trabajos de instalación eléctrica, obra civil, instalación de cámaras, instalación de fibra óptica para comunicación, voz y datos, instalación y mantenimiento de sistema guiado, fabricación de brazo estándar y brazo iluminado en varias medidas, venta de insumos para maquinaria de estacionamientos. Para conocer más, visita nuestra página web ispe-mx.com para más información en tiempo real.